Tuvimos la suerte y la alegría de poder organizar nuestro primer torneo. Es un encuentro de categoría nivel E. Como nosotras en la disciplina tenemos solamente la rama femenina, el torneo fue solamente de nenas, salvo nosotros que en el grupo tenemos varones que también participaron. Así que bueno, tuvimos cuatro aparatos que son los de la rama femenina. Y bueno, la verdad que muy contenta de que el club nos haya brindado esta oportunidad. La subcomisión que la verdad que se puso al hombro todo esto. Y bueno, nosotras que pudimos llevarlo a cabo, digamos. Un esfuerzo muy grande, Luis, porque no es fácil organizar un torneo. Obviamente que después los chicos se ven un poquito alborotados, también emocionados por la situación. Los padres que quieren ver al nene. Bueno, esto es toda una cuestión que lo hicieron de la mejor manera. Sí, primero porque desde la disciplina contamos con todos los aparatos para hacerlo. Así que eso, por un lado, nos sacó un peso muy grande, porque desde el gimnasio lo trasladamos al gimnasio de vole. Así que sí, los padres, la verdad también agradecerle a los papás que colaboraron, tanto papás de la subcomisión como papás que tienen a los niños acá de alumnos. Y bueno, dieron una mano increíble. Y los nenes, sí. Vos calculá que nosotros por ahí participamos en Coronda, en Santa Fe. Tener el encuentro acá en San Carlos fue una alegría para todos. Y bueno, pudimos contar con el grupo completo. Así que eso, más contentas todavía. ¿Cuáles fueron los aparatos que se estuvieron utilizando? Bien, como te dije antes, que es la rama femenina. Nosotros usamos suelo, que es una tamblinera. Tenemos la viga de equilibrio, paralelas asimétricas. Y salto. Esos son los cuatro aparatos que nosotros usamos. Y todas las nenas pasan por todos los aparatos, digamos. Claro, se arranca, se divide por categoría. Nosotros hicimos tres categorías. E1, E2, E3 y E4. Pasaron por nivel, digamos. Y arrancan en un aparato y hacen una rotación hasta que terminan pasando los cuatro aparatos. Perfecto. Nicole, no solamente participaron las nenas y algunos niñitos de Central, sino que también vimos de muchos clubes que también está bueno que Central justamente pueda recibir a otras instituciones. Sí, la verdad que estamos muy contentas porque, bueno, a pesar de que es la primera vez que hacemos este encuentro, tuvimos la oportunidad de recibir a Libertad de San Jerónimo Norte, a Coronda y a Unión Progresista. Había otros clubes invitados, pero, bueno, por cuestiones de organización o cuestiones personales no pudieron asistir. Pero, bueno, por ser el primer encuentro, la verdad que estamos contentas porque, bueno, fue la primera experiencia y, bueno, por ahí a veces empezar de a poco e ir progresando y ir mejorando poco a poco. ¿Tienen más o menos el número aproximado de cuántas nenas hubo? ¿O tienen alguna cuenta o algo? Mira, casi Central pudo aportar casi el 100% de los que concurren. También alrededor de 70, 80 nenas participaron. Tenemos muchas más, pero, bueno, en el nivel que se presentó, alrededor de esa cantidad. Y en total con todos los clubes, unos 140, 150 gimnastas pudieron participar. También vi en las redes sociales que se subían muchas fotos de los chicos con el diplomita, con las copitas. Eso también es lo lindo y ellos se llevan eso de recuerdo. Sí, más allá de la nota, bueno, lo que tiene la gimnasia es que por cada aparato hay juezas que en este caso fueron chicas que son de competencia, que están en la federación. Bueno, vinieron acá por aparato a evaluar. Se evalúa en la pasada. De igual manera, esa evaluación en estos niveles es muy buena, excelente. No es algo muy estricto, muy disciplinario. Uno quiere que vengan a disfrutar de la experiencia. Y sí, ellos quieren el diplomita, esperan el trofeo, las golosinas y se van contentísimos a casa. Y la familia ni hablar, están con el celular y todo el tiempo fotos, todo el tiempo videos y eso. Bueno, es lo lindo de verles la carita a ellas, lo previo, porque nosotras en las últimas clases estamos todo el tiempo viendo esas energías, esas emociones que tienen por venir. Y bueno, ver el esfuerzo, las ganas con las que vienen. Y que, bueno, este tipo de encuentro y torneo hace que ellas tengan ese empujoncito para, bueno, venir a las clases y tener algo para demostrar. A fin de año, de paso, ya les comentamos que a fin de año ya nos ponemos de lleno con la gala. Así que, bueno, terminamos el torneo y ya nos ponemos de lleno para el 8 de diciembre hacer la gala de fin de año. Así que, otro motivo más para el cual apuntalar a fin de año. Seguro. Y haciendo énfasis, me decían, en el primer torneo, ¿el año que viene se irá por el segundo? Es lo que queremos. Obviamente no hay nada definido, pero bueno, sí, tuvimos una buena respuesta, unos buenos resultados. Así que, ojalá que sea el primero de muchos más, por supuesto.